Cruzar la frontera de manera ilegal es un drama que viven miles y miles de personas, sin que hasta ahora algún gobierno pueda contabilizar la cifra exacta de cuántos lo intentan. Lo cierto es que la mayoría no logran llegar a su destino. Unos mueren, otros son víctimas de estructuras criminales, maltrato y violaciones. La vulnerabilidad aumenta cuando se trata de niños y niñas, quienes desconociendo el riesgo solo sueñan con reencontrarse con su familia o tener una vida mejor. En El Salvador, desde el 2013, la cifra de niños no acompañados en busca del sueño americano se desbordó, obligando a las autoridades a buscar apoyo en conjunto con los países del Triángulo Norte para disminuir la crisis, la cual, según el canciller Hugo Martínez, este año presenta señales positivas. El flujo, según los datos mismos de la frontera sur de los Estados Unidos, demuestra que ha disminuido en alrededor de un 50%. Esto nos demuestra que las medidas que impulsamos en el corto plazo son medidas correctas que nos han permitido informar y sensibilizar a la población de los riesgos que corre la población migrante. Sin dar mayores datos de parte de Cancillería sobre las actuales cifras de lo que parece una crisis sin fin, organismos no gubernamentales hablan de 4.107 niños detenidos en México hasta agosto, que se suman a los 35.969 salvadoreños deportados en lo que va de 2015. Estamos impulsando la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que nos permita atacar las condiciones en los lugares de origen de la población migrante, las condiciones de seguridad, las condiciones educativas, las condiciones de emprendedurismo y desarrollo económico y las condiciones de fortalecimiento institucional. El gobierno Sánchez Serén busca la construcción de una política de protección al migrante. Por eso, lanza la consulta pública en donde compatriotas podrán responder a una serie de preguntas en línea para fortalecer el diagnóstico y conocer a fondo las causales. Estamos consultando distintos grupos de población, como son personas que están en situación irregular, personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, personas en los centros de detención, para que ellos nos puedan dar los mejores insumos que nos permitan construir una política apegada a la realidad. El proceso de consulta estará disponible desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2015. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.